Presuntos miembros del crimen organizado y elementos de la policía estatal, se enfrentaron a balazos en la colonia Flores Magón de esta ciudad. Lo que arrojó la muerte de un servidor público y resultaron heridos otro uniformado y un civil. Alrededor de las 19 horas, al menos dos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta blanca, dispararon contra los elementos policíacos que viajaban en contraflujo en su unidad oficial, lo que originó un intercambio de proyectiles. De acuerdo con información recopilada en el lugar, los agresores atacaron a los policías, en tanto que los servidores públicos también dispararon al repeler la agresión. Los hechos se registraron en la calle Sonora de la colonia referida ubicada al oriente de la ciudad de Cuernavaca, lugar en donde quedó el cuerpo del policía caído así como los otros dos heridos, entre ellos su compañero de trabajo. Los disparos generaron una alerta general y una persecución de la camioneta blanca, misma que fue localizada al sur de Cuernavaca, en la salida a Acapulco. Los agresores no pudieron ser identificados ni detenidos. En un comunicado de prensa, el gobierno estatal condenó los hechos, y anunció que se pusieron en marcha los protocolos para la detención de los responsables, al tiempo que informó que los policías afectados y sus familias, recibirán el apoyo de la administración estatal.